Vamos a la sesión. Es una vez que hago un en vivo. O sea, jamás en mi vida he hecho algo así. Ni las personas que estamos aquí, ni Odi ni ni Ale. Así que espero que se oiga bien. Hola, Yolanda, camiseta. Hola, guapa. Hola, 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 Vale. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Recuerden que si no se pueden conectar porque tienen algún compromiso familiar o porque por el horario no les quedaba bien, he tratado que fuera un horario medianamente cómodo para todas las partes donde nos ven. Y que les agradecemos mucho. Pues si no, no se preocupen porque este programa va a quedar en el canal, así que van a poder ver si son las ganadoras. Primero, decirles ha sido una locura. ¿Se acuerdan que les había dicho que lo iba a hacer con lo del dedo? Lo estuve probando y realmente no era posible. Eran demasiados comentarios. Se iban a quedar muchos fuera. No me pareció nada práctico. Así que estuve viendo maneras de sortear cosas a través de YouTube, que existen muchas. Aquí estoy viendo. Hola, Yola, lindo domingo. Gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Estoy en Perú. Gracias, sí, desde Perú, Argentina, Venezuela, España, México. Gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Estoy en Perú. Gracias, sí, desde Perú, Argentina, Venezuela, España, México. Bravo, todos aquí. Bueno, entonces, había algunos programas que me sorteaban, pero solo las personas. Me quitaba todos los comentarios que habían hecho. Y como yo les había dicho que iba a ser cuantos más comentarios, más oportunidades, pues por fin lo logré. La verdad es que, pues, es algo que desconocemos por completo. Para las personas que no saben o que no están tan enteradas, se van a rifar tres camisetas negras, como esta. Aquí las tengo. Una, dos, tres negras. Y se van a rifar tres amarillas, como las que saqué en otro programa, que están una, dos y tres. Entonces, decirles que Frank Deparchís nos dio una de las camisetas negras y que Arturo Granados nos dio una de las amarillas. Así que agradecerles mucho. Quedaron otras camisetas que se rifaran más adelante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, no sé qué dice ahí. No, no dice nada. Bueno, perdónenme. Entonces, ahora, como también pensé que iba a ser un rollo porque unos quieren la amarilla, otros quieren la negra. Y la verdad es que es algo totalmente, pues, de rifa, de sorteo, de suerte. He puesto aquí, hay seis papelitos, ¿ok? En tres dice amarillo y en tres dice negro. Por lo tanto, cuando se empiece a rifar la camiseta, lo primero que haré será sacar un papelito para ver de qué color va a ser la camiseta. Ahora, disculpen que no pueda estar leyendo y hablando porque, aunque puedo hacer varias cosas a la vez, estas dos, no. Espero que sea la ganadora. Bueno, yo, ¿qué les digo? Ojalá puedan ganar todos, no puede ser, pero estoy muy emocionada por la respuesta y porque hay más de mil comentarios. Entonces, lo primero, tienen que estar suscritos. Cuando salgan los ganadores, me van a tener que mandar a través de, o este programa, o sea, o en comentarios de este programa, o de Facebook, o de Instagram. En Facebook tengo Facebook normal y página. En cualquiera de los dos me lo pueden mandar. O en Instagram, que estoy como arroba yolandaaventura1. O en este comentario, o sea, en los comentarios de aquí, una fotografía como esta. A ver si se ve. Ahí dice que estoy suscrita, ¿ok? Esto me lo van a mandar para que sea válido si ustedes se ganaron la camiseta. En caso de que no estuvieran suscritos y no me mandaran la foto, ya en algún programa que no fueran vivo, se volvería esa camiseta, porque lo principal del programa era que estuvieran suscritos. Eso para empezar. Y lo otro, ¡ah! Bueno, pues, ¿están listos? ¡Qué nervios! ¡Ah! Bueno, esta es la camiseta. Me he puesto de suétero porque hace frío. Pero espero que se vea bien, que se escuche bien. Tenemos comentarios y mándame saludos. ¡Hola! Saludos, 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 saludos. En fin. Perfecto. Vamos. Entonces, yo les voy a estar haciendo acá, tratando de que se vea lo mejor posible para que sea todo en vivo. Lo primero que voy a hacer es copiar el link del programa, ¿vale? Que lo tengo aquí. Esto lo voy a copiar. ¡Uy! No, no quiero abrirlo, quiero copiarlo. ¡Espérenme, por favor! Ya lo he ensayado mil veces. Bueno, copio. Y ahora me voy a el programa que me va a cargar todos los comentarios. A ver si se abre. Aquí está. Aquí entonces... ¡Uy! Se ve muy mal. Pero bueno, aquí le voy a poner el link del programa. Pegar, ¿vale? Y aquí le doy que dice que se carguen los comentarios. Se van a empezar a cargar todos los comentarios. Ahí se están cargando todos los... Ahí está el programa. ¿Ok? Y se están empezando a cargar todos los comentarios aquí. Medio... Es que tenemos esta luz para que se... Ahí se ve. ¿Ven? Se están empezando a cargar todos, todos, todos sus comentarios. ¿Vale? Saludos de Juárez. Tranqui, tranqui, tranqui. No te pongas nervis. Sí, ya, ya lo sé. Ya, que me pongo nervis. El que no gane... El que lo gane, que salude. Hola desde Monterrey. Ay, gracias. Genial. Ok. Ya los tenemos. 1.315 comentarios. ¡Ah! Ok. Y ahora empiezo a ver... Ah, Odiseo está ahí anotando los ganadores. Porque yo aquí con todo esto... Ah, no. Primero tenemos que hacer la rifa. Ok. Primera camiseta. Aquí también lo anoto yo. También Alejandro lo va a anotar. Primera camiseta. Aquí está. Que se vea, que se vea. Cierro los ojos de color. Color... Papelito. ¡Eje! Amarillo. Primera camiseta de color amarillo. Y va para... Ahí va. Chelo... Guión bajo MX. Chelo... Guión bajo MX. Que hizo... Ocho comentarios. Y su comentario dice... Otra. Otra. Ok, Chelo. Felicidades. Tienes una camiseta amarilla. Vamos por la siguiente. Anoten el color, eh. Amarilla, Chelo MX. Ok, la siguiente. Vamos a ver. Qué nervios, qué nervios. Bueno. Amarillo otra vez. No soy yo, dice India. Y de Karina, México. Pues a todas partes. Vamos con el siguiente. A punto. Citlali Vega. Que solo hizo un comentario. Qué suerte. Dice, apoyándote siempre. Me encanta tu programa. Siempre lo veo en cuanto sale. Citlali Vera. No sé de dónde será. Vega. Vera. V-E-R-E. Ok. Vamos. Vamos al siguiente. Ya llevamos dos. Papelito. Papelito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver si se va. ¡Negro! Camiseta negra. Vamos a la tercera. Le presiono aquí. Y dice, José Guadalupe Urizar Rodríguez, que hizo tres comentarios. Yolanda, que tengas un excelente fin de año y un buen inicio de año nuevo. Bendiciones para ti, para todos tus fans de Parchís. Se lleva la negra, José Guadalupe Urizar Rodríguez. Sí, Karina, has dejado un montón de comentarios, ojalá. Bueno, todos. La verdad es que no tengo preferencias para mí y todos. A todos les tengo todo el cariño y sobre todo el agradecimiento. Queda una amarilla y dos negras, ¿vale? Vamos por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Todo está saliendo bien. No me lo puedo creer. ¡Otra negra! Negra, negra, negra. Es que como tengo la luz esta, pero ahí está, ¿vale? Vamos. Otra negra. Te amo, Yolanda. ¡Ay, gracias! Le vuelvo a clicar. Y Lupita Escamilla. Ya sabes, para mí el hecho de verlos juntos de nuevo era simplemente un milagro y se hizo. Espero verlos pronto en la Ciudad de México. Te amo, Yolanda. O sea, marcaron mi vida y ahora las de mis hijas que los aman tanto como yo. ¡Feliz Navidad y bendiciones! Muchas gracias a Lupita Escamilla. Este seguramente es mexicana, porque yo creo por Lupita. Y como dice, espero verlos en la Ciudad de México. Lupita, felicidades. Tienes una camiseta negra. Ok, vamos al siguiente. ¿Qué nos queda? Una amarilla y una negra, ¿no? Una amarilla y una negra. Yolanda, por favor, lo único que quiero es la camiseta. Bueno, a ver. Esto es el primer sorteo del canal de 10 mil suscriptores. Si esto continúa avanzando y se sigue suscribiendo mucha gente, más adelante, y si mis finanzas lo permiten, porque tengo que mandar las camisetas a todas partes, haremos otro. No se preocupen. No se preocupen que no, que esto se puede hacer otras veces. Así que tranquis. Vamos a ver cuál sale ahora. ¡Negra! Ok, a ver para quién se va la negra. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Viva Ficha Amarilla. Gracias. Arturo Granados. Arturo, gracias por la camiseta. Venga, Yolanda. Suerte. Gracias, Vale. Patri desde Argentina. Besos, Vale. Isabel Villaraura. Veas. Hola, Yolanda, desde Perú. Gracias, gracias por la negra. Suerte, suerte, suerte. Ahí vamos. Ok. Rosario Lomelí. Rosario dejó 26 comentarios. Bravo, Rosario. Eres la mejor. Te conocí en el Meet and Greet. ¡Ah, qué linda! Y eres muy linda y sencilla. Corriste a abrazarme. Atenta. Un amor. ¡Ah, qué linda eres! Muchas gracias, Rosario. Pues te llevaste la camiseta. Felicidades. 26 comentarios. Una camiseta para ti. Y entonces ya nada más. ¿Sí? Todo legal aquí. Obviamente. Te lo diría. La última. A ver si me toca la amarilla. Sandra Bruno. Salúdame. Yola, aquí estoy. Besos. Rosario. Rosario, gracias. Gracias. Adriana. Miriam Sano. Es que va muy rápido. A ver, perdónenme. Vamos a ver el último. No sé qué está pasando. Suerte, besos, te quiero un... Hay que... Vamos a... Y volvemos a reiniciar. No, pero antes está el nombre. De todas las generas. Ah, desde Argentina. Oh, no. Se corta, se corta. Se ha pillado la imagen. Quédate, quédate. Porque es cuestión de la red. Tienes red ahí, ¿no? Sí, pero debe estar... ¿Tienes conexión inalámbrica en tu cel? Sí. Ya regresó. ¡Avisenme si regresa! Se corta la transmisión. Yolanda y Gemma la mejores. Se cortó. Felicidades a quienes ganaron. Aprovecho las fallas técnicas para mandarte un multabrazo. ¿Quién ganó la última? Sí, todavía no se sabe la última. A ver, vélo tú. ¿Cómo se está viendo ahí? Compartir internet. Ah, pero está el dato celular y se apaga. Se corta, se rintas y reinicias todo. Sí, algo debe estar bien. Sí, ¿quién ganó la última? Se escucha un poco Alex. Se ve mal. Regresa, pero se ve mal. Se ve pixelado. A ver, la imagen no está. Pero el audio ustedes puedan, aunque sea escucharlo, para... Se ve bien ya. Se escucha, pero no se ve. Se congeló la imagen. Se ve borroso. Ahí se ve bien. Ya, ya se ve. ¡Ah! Lo lograron. Pero no hicimos absolutamente nada. Lo que pasa es que en la señal en mi casa es un poco, como es un depa va bajito y ya bien. Vale, vale, todavía falta la última. Bueno, hay 114 personas conectadas. Muchas gracias. Gema Pratt. Ahí se ve bien, Gema. Ok, a todos. Muchas gracias. Yo no escucho nada. Se sigue cortando. Ahí se volvió a cortar. Ay, no, por favor. Ahí se oye, pero se va un poco la imagen. ¿Me harías más feliz si me saludaras a quién? Mariana Treviño o Pilar Aura. Es que tengo aquí un montón que me dio el patatús a mí. Ok, la última fue Rosario Lomeli, ¿cierto? Sí, exacto. Que había hecho 26 comentarios. Vamos por la última, señores. La amarilla. Vamos por la última. Una, dos, tres. Magdalena Gómez. Dejó dos comentarios. ¡Feliz Navidades de Buenos Aires, Argentina! ¡Ah! Esta camiseta se va para Argentina. Ahora tenganme paciencia. Entonces, recuerden. Ahora quiero ganar. Bueno. Ya están los ganadores. ¿En estar más tarde? El primero con amarillo. ¿Se oye a Odiseo? ¿Qué sí se oye? Vente para acá. Chelo. Aquí se escucha. No, tú vente para acá que te digan. No, no, no. Segunda referencia. Ok. Ganadores. Chelo MX. Una camiseta amarilla. Nombres de las personas en Facebook, en Instagram, en las historias de Instagram y en todo. Muchísimas felicidades a los que ganaron. Muchísimas felicidades a los que ganaron y a los que no, no se preocupen. Vamos a seguir rifando. Entonces, sí, ya me emocioné. Entonces, mándenme la foto de que están suscritos primero. Y a partir de ahí nos vamos a comunicar para que yo sepa su dirección y le pueda mandar todas las cosas. A ver, yo quiero sacar eso para poder ver las personas que están ahí conectadas. Argentina, dice Roxana Bertolinos. Y se fue para Argentina, para Buenos Aires. Qué bonita. A ver, Ale, quítame esto para poder saludar a la gente. Es que donde están los comentarios hay un algo ahí de Alex. Es que mi teléfono es este. Ok, vamos. Linda, yo la gracias, Marcelita. Betina Fernández, saludos. No gané ninguna Lancia y Capela, pero felicidades. Claro que sí. Pilar Odiseo y Alejandro se oyen. Pilar Aura. Ya, ya, pues aquí están ayudándome. Paloma, hola, Paloma Donantes. Esperanza Encarnación, felicidades a los ganadores. Claudia Velázquez, Parchizo que no tiene fin, Martina Grin, Tere Peña, Alicia Chávez Sánchez, Cecilia Sáenz, Alejandra Saldaña, Isabel Villarreal, Leti Montiel, Leti, Vale Patri, a la salud de Alberto Quírez, Karim Naya, bueno, Karim, para la próxima, sí. Ángel Parchiz, Ángel Parchizo, la Ángel, Rosa del Mazo, Analia Mendoza, Canterna, Vero, Raga, Vero, Aves, Castela. Gracias a todos, gracias, gracias. Gracias. Feliz, me he emocionado, adrenalina de la... Uníquense con las personas de ahí de Zacatecas y más cosas. Ah, también les quiero anunciar, también, ya saben, con el programa en el que participo con el INBA, con el Instituto Nacional de Bellas Artes, estaré leyendo ahí. Por otra vez, Leti, primer programa en vivo, felicidades, sí, gracias, Leti. Ana y Marcelo desde Canadá, hasta Canadá, besos. María...